Esa es mi la marega de su alma yo quiero Esa es mi la marega de su lindo ser Y desde hace tiempo vivo enamorada Pero de una linda y hermosa mujer Si yo les contara lo que yo la quiero Lo que yo he llorado desde que se fue Paso los días llorando por ella Tomando las cantinas me voy a perder Si yo les contara lo que yo la quiero Todos se burlaban no iban a entender Lo que yo la quiero quisiera gritarlo Para desahogarme de lo que callé Si yo les contara lo que yo la quiero Lo que yo he llorado desde que se fue Me paso los días llorando por ella Tomando las cantinas me voy a perder Esa es mi la marega de su alma yo quiero Esa es mi la marega de su lindo ser Y desde hace tiempo vivo enamorado Pero de una linda y hermosa mujer Esa es mi la marega de su amor Esa es mi la marega de su amor Esa es mi la marega de su amor Esa es mi la marega de su amor